Bienvenidos a Nueva York, el show que por 18 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Dedicamos este episodio a celebrar el Mes de la Mujer. Comenzamos con la entrevista que Carmen Boullosa hace a la escritora Verónica Gago, perteneciente al colectivo Ni Una Menos, y quien es profesora invitada en el Centro Rey Juan Carlos de España de NYU. Luego hablamos con mujeres de distintas edades y procedencias culturales sobre conceptos como la feminidad, inclusión financiera y los estereotipos que las incomodan. Y para terminar, conversamos con la cineasta Marta Bautiz, quien inconforme con un rol tradicional de esposa y madre, decidió aprender a hacer películas y luchar con las imágenes por un mundo más incluyente. Y ahora vamos con Carmen Boullosa y Verónica Gago. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Ni una más. Ni una más. Hoy tenemos con nosotros a una activista y feminista que ha sido invitada por el King Juan Carlos Center para estar aquí un semestre organizando simposios, dando conferencias, compartiendo sus libros. Está traducida también al inglés. Verónica Gago. Es un placer, Verónica, recibirte aquí. Qué suerte poder conversar contigo hoy. Muchísimas gracias, Carmen. Es mío el honor de esta conversación. ¿Cómo naciste a ser feminista? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque es un proceso en el que una se va involucrando en prácticas, en luchas, en experiencias y a partir de eso va revisando también su propia vida. Para mí fue muy importante el colectivo Ni Una Menos en Argentina, que es cuando el feminismo se vuelve masivo. Y es un sacudón, ¿no? A nivel social, a nivel de las relaciones en el día a día, a nivel de lo que significa la sensibilidad política también. Y creo que eso marca un antes y un después. ¿Tú qué crees que hizo en realidad que de Ni Una Más pasase a Ni Una Menos y pasase a esta explosión de los feminismos que agrupan y que consolidan una verdadera revolución social? Me parece que esa es la pregunta clave, ¿no? Porque seguramente esa masividad tiene que ver con un conjunto de estas acciones que vos decís muy de vanguardia, ¿no? Muy de inicio de movimiento, muy de subversión del sentido común, como lo que vos mencionás. Pero creo que hay un acumulado también de enojos, ¿no? De furias, de maneras de decir ya basta, ¿no? A formas de sufrir la violencia cotidiana, la violencia en el trabajo, la violencia en la calle, que creo que va generando un movimiento de rabia colectiva. Y creo que la masificación del feminismo tiene que ver con conectar con esa rabia colectiva, ¿no? Y transformar, como se dice en muchos de los discursos de los feminismos, transformar el miedo en rabia. No hay una homogeneidad, no hay una pretensión de que todo sea lo mismo, ni de que haya una hegemonía de un grupo, de una manera de pensar y de hacer feminismos. Creo que eso es una riqueza enorme y es también lo que permite esa masividad y esa proliferación, ¿no? A pesar de esto, digamos, la pluralidad de los feminismos, ¿tú sí crees que hay una especie o unos sustantivos mandamientos imprescindibles en los feminismos? Sí, sí. Me gusta como lo planteas. Sí, yo creo que se van desplegando en la práctica y que son muy claros, ¿no? Feminismo tiene que ser antirracista o no es feminismo. Tiene que ser un feminismo que tenga una perspectiva de clase, ¿no? Una perspectiva popular, una perspectiva que logre leer lo que significan las sociedades en nuestro continente. No queremos un feminismo de élite, no queremos un feminismo, digamos, de privilegios, que no sea un feminismo trans excluyente, porque hoy también vemos en el mundo que hay ciertas mujeres que están protagonizando proyectos de derecha. ¿Cómo se fermenta un feminismo que sea ya no masivo, sino totalmente aceptado? Eso me parece fundamental porque es un proyecto de transformación social. Y creo que ha puesto a circular de nuevo la palabra revolución, por ejemplo. Y creo que eso es una línea de transversalidad que afecta a todos, a todas y a todes. Casualmente, como bien decía Flora Tristán, desde el 19, casualmente esas, por haber nacido mujeres, o por haber sido llamadas mujeres cuando nacieron, ellas entonces estaban hechas para servir a la otra mitad. Esto describe una situación de esclavitud institucionalizada desde el hogar, desde la cuna, desde la idea misma de cada persona. Y hay, por supuesto, resistencia a eso, ¿no? A ese desacato de los mandatos de género que obligaba a las mujeres en particular a hacer determinadas cosas, a determinados comportamientos, etc. Y en ese sentido me parece que es algo que está en pleno movimiento, ¿no? Porque desacatar y desobedecer nos pone frente a la pregunta de, entonces, ¿cómo queremos que sean las cosas? Como decía Rosario Castellanos, nuestra poeta, otra manera de ser. Exacto. ¿Todo lo que piensas lo vas escribiendo? Sí, eso es así. O sea, tengo una pulsión con la escritura mientras estoy haciendo cosas, ¿no? Mientras estoy en prácticas o en una reunión o en una asamblea o una manifestación, me queda la pulsión de tratar de narrar eso o de escribirlo. O, bueno, también trabajé durante mucho tiempo y a veces lo sigo haciendo como periodista, entonces eso también me dio un registro de la escritura con más velocidad, además del registro que hago para los libros. Además, soy editora y, de hecho, en mi libro La potencia feminista hay una superposición de registros. Hay crónicas de momentos en que las cosas pasaban, hay reflexiones que son más de largo aliento que yo venía haciendo vinculada a ciertas temáticas. Hay algunas partes que parecen casi una escritura más de manifiesto, político, un poco al calor de la coyuntura y me parece que esas estrategias narrativas también nos van acompañando en nuestros momentos vitales, ¿no? ¿Y cómo se entiende de otra manera la desobediencia? Totalmente. Me parece que también escribir es una manera de seguir siendo parte de esos momentos colectivos. ¿Tú pensarías que algunas de las respuestas estatales que han habido o desde órganos legislativos, por ejemplo, en este país, evidentemente antifeministas, antimujeres, ¿crees que responden a esta violencia que hay en contra de los feminismos? Creo que esas respuestas pueden ser parte de esta violencia contra los feminismos, ¿no? Como un intento de redisciplinamiento hacia estos feminismos que, como decíamos, han puesto la desobediencia en primer lugar. Siempre hacemos aquí una pregunta de rigor. Ajá. ¿Qué es para ti Nueva York? Es una ciudad en la que a la vez me siento extranjera y a la vez no, en la que me sorprende muchísimo que en todos lados se habla español. Eso me produce esta situación de estar en una ciudad que no conozco, pero al mismo tiempo que me queda muy cercana. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con Verónica Gago. Soy Carmen Boullosa. Este es Nueva York. Hasta la próxima. Nube de agua. Nube de agua. Nube de a los pies. Nube de agua. Nube de agua. Nube de a los pies. Nube de agua. 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 Para mí ser mujer es ser una guerrera. Nosotras tenemos que pasar por muchas situaciones como estar embarazadas, dar a luz o incluso hacernos cargo de las tareas del hogar, que no es nuestra responsabilidad, pero que el patriarcado nos ha impuesto. Entonces mujer siempre, especialmente cuando estamos hablando de feminismo, se ve desde el lente de qué es ser hombre, se define desde el hombre. Si reflexionamos acerca de los hombres y de las mujeres, que obviamente somos muy distintos en el plano físico, psicológico, sociológico, pero sin embargo también somos tremendamente complementarios. Para mí, cuando pienso en femenino, enseguida pienso en una fuerza creadora. Y también cuando pienso en mujeres en mi vida, inmediatamente pienso en cuidado, pienso en en care. Esta idea de la mujer y el matriarcado, de la cultura en la que vengo, de ser las que están cuidándolo todo y todos están bien. Sobre los piropos, el tema de, por ejemplo, estos piropos cuando pueden ser muy sexuales o muy incisivos o puedes pasar una cuadra y ahí sigue y entonces claro, te ponen la posición, a mí me ponen en la posición de qué hago. Le grito y me enfrento o me callo la boca y sigo como si no estuviera pasando. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué hay que estar enfrentados en esta situación y por qué las mujeres no gritan estos piropos a los hombres? Empezar a crecer en mi cuerpo fue un choque y no mucho por todo lo físico. Sabía que iba a empezar a sangrar, sabía que mi pecho iba a crecer, sabía que mi voz iba a cambiar, sabía todo lo físico, pero no sabía que me iban a empezar a ver diferente. No sabía que salir a la calle me iban a ver, menos como un ser humano. Hay algo que hemos asumido como normal y que sin embargo es un concepto bastante terrible, que es el hecho de que si tú sales sola por la noche tienes que estar preocupada. Entonces esa vulnerabilidad física que tienes yo creo que es la primera con la que te enfrentas y ya desde que eres muy niña. Y pues que una mujer venga a un espacio que ha sido históricamente como de hombres, bueno, lo acabo de sentir. Con mi portero, el constructor y el plomero había un problema en mi departamento. Era imposible que yo pudiera decirles, estarles dando una instrucción. El machismo en comunidades latinas es casi parte de la cultura. Es difícil admitir lo grave que son las circunstancias. Esperan que nosotros estemos en las casas, que nuestro rol aún, aún, se ve como alguien que debería estar en casa. Alguien que no debería estar trabajando. Yo cambié mucho mi perspectiva en la universidad. Antes yo decía, no estoy a favor del aborto y luego me di cuenta de que hay muchas mujeres que lo necesitan, que yo no puedo estar cegada como, ay no, esto no es de Dios, porque hay situaciones que requieren tomar decisiones. La lucha de los derechos básicos, que parece que aunque fueron conquistados ya hace años, hay como que continuamente recordar que los tenemos y estar siempre en una actitud defensiva. Pero, sin embargo, también me di cuenta esta mañana cuando lo reflexionaba, que es necesario un grado de optimismo, en el sentido de que las mujeres hemos conseguido muchas cosas en muy poco tiempo. O sea, si somos sinceras con la situación y con nosotras mismas, ha habido muchísimos avances sociales. En Estados Unidos hay una doble carrera por la desigualdad. Una es del género y la otra es de la etnicidad. Es una cuestión que tiene que ver con sistemas que son realmente anticuados y retrógradas. Y aún así, muchas veces nos dicen que somos débiles. O hay insultos que es como, ay, golpea como niña. Yo he descubierto que ser latina y ser mujer, más allá de verlo como una debilidad, yo lo veo como mi superpoder. Y creo que también es muy importante no quedarse callado y ante una injusticia hablar. Me gustaría que la gente entendiera de dónde viene este binario, este hombre y mujer. Y entender que los conceptos siempre cambian y que al fin y al cabo, al final del día, mujer y hombre son casi como signos zodiacales. Que nosotros no escogemos y nos los dan, más o menos, cuando nacemos. El poder ir, aunque suene muy simple, a tomarte un café sola o a un museo o tener esa independencia, digamos, de los demás y no necesitar tanta validación de los demás. Yo creo que eso es lo que te hace que a partir de ahí puedas construir tu verdadera independencia en el resto de las áreas de tu vida. Y luego también está la independencia emocional, que a veces es más difícil de adquirir que la independencia financiera. La sexualidad se ha transformado y es que hemos hecho valer nuestro placer. No solo somos mujeres que debemos dar a luz a un hijo y reproducirnos para poblar la tierra, sino que nosotros también podemos disfrutar. Y podemos disfrutar nuestra sexualidad con varias personas. No tenemos por qué casarnos y con esa es la única persona con la que podemos tener sexo o si no somos impuras. El hecho de seguir estas conversaciones, tanto de temas de preferencias sexuales como de lo femenino, las mujeres, yo creo que es seguir labrando este camino que es importante porque al final, de lo contrario, estaríamos tapando algo que existe y que es inherente de nosotros y que es parte de nuestra expresión. Y yo creo que debería salir afuera porque no le hace daño a nadie y porque nos hace felices. Creo que con esta posibilidad de encontrar tu espacio exactamente dentro de tu sexualidad, que no es blanco o negro, sino que tienes un espectro donde tu sexualidad puede ser identificada, de que ya se hable, de que estemos tú y yo hablando ahorita sobre eso, yo creo que es un avance gigantesco. En mi generación, hace 10 años o hace 20 años, no había esta plática, no había esta conversación tan abierta. Mientras estemos comparando a hombres y a mujeres y los hombres estén arriba, entonces vamos a tratar de nosotras ser hombres, llegar a lo que tienen los hombres. Y no se va a solucionar nada. Creo que toca alejarnos del binario. Y no podemos borrar lo que significa femenino, lo que significa mujer, pero lo podemos cambiar. Mi nombre es Marta Noemí Bautiz y yo soy realizadora de documentales. En enero del 2002, llegué a Buenos Aires, justo a tiempo para ser testigo de la gran crisis que estaba conmoviendo los pilares de la sociedad. En Buenos Aires yo crecí con el tango. Yo creo que cuando mi mamá me estaba trayendo al mundo, estaba escuchando un tango en el hospital. Entonces me doy cuenta que el tango es parte de mí. Y ya tengo cuatro documentales, uno Global Tango, Tangueria Callejera, Tango Nuevo Idioma, tengo entre un tango y un danzón. Y ahora estoy pensando en hacer otro que refleja el tango nuevo de los jóvenes y que hablan sobre la situación social. Y para mí eso es fascinante. Muchos se fueron del país. Entre ellos, algunos artistas del tango con sueños de futuro. La vida en Argentina no era fácil. Yo tenía 17 años y mi padre decidió venir a Estados Unidos porque la situación económica ya estaba muy mal para él y para la familia y para muchos. Yo lo que menos quería es venir a Estados Unidos. Bueno, tenía un noviecito, nos casamos y vinimos para Estados Unidos. Dicen que hay muchas clases de exilios. Económicos, políticos y cuantos más. Y que la inmigración es una especie de exilio. Yo heredé de mis padres la tradición de lo que tiene que ser el hombre, lo que tiene que ser la mujer. Llegué a este país, tuve dos hijos y empecé a ir a la universidad. Y estudiaba bellas artes. Y ahí me di cuenta que había otro mundo. Bueno, pues mi esposo, desafortunadamente, porque no tendría que haber sido así, no lo aceptaban. Y yo empecé a conocer a otra gente y ahí decidí que, bueno, que teníamos que separarnos, ¿no? Pero ahí se abrió otra puerta para mí. Necesito continuar el guión del melodrama feminista. Y no puedo. Yo empecé en CUNY y en comunicaciones tuve la suerte de conocer a dos cineastas fabulosas. Una es Tamigol y Kelly Anderson. Y entonces ahí empecé, me entusiasmé y quise hacer un video. Hice un estudio de independiente con Tami. Se llamaba Historias Paralelas. La historia de cuatro mujeres que habían venido de Argentina, de Chile, de Nicaragua y de la República Dominicana. Por distintas razones. La represión sexual, la represión social, política, la pobreza. Si las juntabas, era América Latina. Bueno, me llamaron desde el Festival de San Antonio diciendo que había ganado un primer premio. Ahí empecé a hablar con documentalistas, con personas allá y como que, yo puedo hacer eso. Y se me abrieron las puertas. Y después Kelly Anderson, que yo creo que estaba estudiando en esa época, yo no sabía editar. Y estábamos editando en esos tres cuartos que era, ay, qué difícil. Y Kelly era mis manos y ella meditaba. Me acuerdo que para hacer mi segundo documental, que era Mitos Maternos, hasta las tres de la mañana nos quedábamos en el estudio, salíamos por las calles desiertas. O sea que estoy muy agradecida a Hunter College. Bueno, y ahí empezó, empecé a viajar. Los sandinistas ganaron en Nicaragua. Ahí me voy para Nicaragua. Y saqué miles de fotografías hermosísimas. Estuve en la República Dominicana también, que me invitaron los compañeros dominicanos de aquí para que fuera a hacer un documental fotográfico. Que eran cosas bien, bien tristes. La gente no tenía agua. Y así empecé a conocer que el mundo era mucho más grande que el mundo de las amas de casa. En una sociedad en la que los valores se cambiaron frecuentemente, en la que las fortunas se arruinaron y se cayó con la rapidez de miedo, una cosa al menos permaneció la misma. El reto de las mujeres latinas en este momento, uno de los retos, es tratar de mirar los medios de comunicación y como tratan de hacernos olvidar todas las luchas que hemos tenido como mujeres, ¿no es cierto? Y convencernos de que pertenecemos en la casita y que lo único que tenemos que hacer en la vida es encontrar un hombre para que nos cuide y nos proteja. Y entonces después vienen las cuestiones de la política, las cuestiones del aborto. Que la mujer no tiene derecho a qué es lo que va a hacer con su cuerpo. Y además en casos tan terribles en el aborto como en casos de violaciones, en casos de violencia doméstica, en casos de que la mujer tiene el peligro de morir. Entonces eso es como tratar de no darle valor a lo que significa ser mujer, ser persona, ser ser humano. O sea que pienso que eso es lo que tenemos que estar luchando, contra la imagen que se proyecta a dónde nos quieren llevar, nos quieren hacer retroceder. Y pienso que nosotros como mujeres tenemos que darnos cuenta y seguir adelante. Estela se mira en el espejo. Su conflicto la paraliza. Qué ironía. Ella, que estaba haciendo un estudio sobre los mitos maternos, está en el medio de un clásico melodrama de Hollywood. Y lo peor de todo es que tiene el papel principal, la madre. Hice influencia sobre el documental, pero eso me di cuenta después de haber hecho no sé cuántos documentales, que todos los documentales, a pesar de ser distintos unos de los otros, sí bregan con el tema de la mujer, con el tema que sí se puede, y con el tema de, aunque no lo digan al documental, el tema de la vida y de la muerte. Quiere decir que la muerte está ahí, pero uno puede ganarle la muerte. Y para mí ganarle la muerte quiere decir seguir adelante a pesar de todo. Lo más traumático para mí fue cuando mi hermano murió. Fue asesinado. Yo sabía que mi hermano era homosexual. Desarrollo y esperanza, que fue el último documental que he terminado, está basado en mi experiencia como inmigrante, ¿verdad? Y cuando conocí al padre Fabián Arias, en Nueva York, que me empezó a contar sobre los inmigrantes y sobre que él era el padre adoptivo, el guardián de tantos jóvenes que venían aquí por razones muy, muy terribles, esa es una historia que me inspiró. Entonces conocí a Hermes, un muchacho con tanto potencial, que venía de un pueblito, un pueblito ahí en las montañas, ¿no es cierto? Y cómo cruzó la frontera. La historia de Hermes es la historia de millones de inmigrantes que se ven forzados a dejar sus países por causas muy complejas. Entonces al contar la historia de Hermes, eso estaba como honrando a todos los inmigrantes y la lucha de todos los inmigrantes que pasamos por tantas cosas acá y que salimos adelante, porque eso hay que reconocer, los inmigrantes de América Latina salen adelante y ahí siguen y luchando, luchando, luchando y vamos a seguir luchando. ¡Gracias! Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!